hola 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 mis amigos miren vamos a estrenar ahora compramos otro después de tres años que teníamos el viejito vamos a estrenar otro acá está el viejito ya tenemos ya tengo como unos tres años con ese y salió muy bueno ahora me agarré otros son son lo mismo prácticamente lo único que que este pues si entre más nuevos vienen más más chafas así que me voy lo quiero para batir esta esta pasta así que ahorita me voy batiendo la y a ver cómo nos queda mi gente vamos a ver cómo nos sale este nuevo solamente le voy a poner el gendo acá déjenme ponérselo de una vez qué está está ya listo listo para la guerra vamos a ver a ver cómo nos sale qué ahí vamos a conectar vamos a conectar y vamos a tal ok aquí va el primer arrancón vamos a ver parece ser que trabajo muy bien vamos a proseguir a batir esto y alzar textura aquí tenemos ya el el hopper tenemos el compresor conectado vamos a textura los cielos de esta casa entonces nos vemos que dios me los bendiga bye